Oscar Tobar, presidente de una organización de víctimas de la masacre de El Mozote en El Salvador, criticó la doble moral del presidente Nayib Bukele luego de que el ejército bloqueara otra vez la inspección de archivos militares sobre el proceso. Para nosotros como víctimas es algo que no tiene valor en lo que está diciendo el presidente y todos los discursos que se están dando. Estas declaraciones fueron dadas después de que le fuera impedido el juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, ingresar a la brigada de artillería en la localidad de San Juan Opico, unos 28 kilómetros al norte de San Salvador. Esta es la cuarta ocasión en la que la Fuerza Armada se niega a cumplir la orden judicial de abrir sus archivos para la búsqueda de documentos relacionados con la masacre y los cuales son requeridos en el proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción. Una militar y una asesora jurídica, sin dar mayores explicaciones, informaron al juzgador que no se permitiría su ingreso bajo los mismos argumentos que se dieron en las otras tres unidades militares y que el ministro de Defensa, René Merino Monroy, dio a la Corte Suprema en una solicitud de amparo. Las personas que comunicaron la decisión de bloquear el acceso a la unidad militar se negaron a revelar el nombre de la autoridad que les ordenó frenar la diligencia. David Morales, abogado defensor y miembro de la organización Cristosal. Es una posición oficial de la Fuerza Armada, es decir, que es una orden que emana de ellos impedir las inspecciones. A la fecha, unas 40 personas han testificado contra más de una docena de mandos militares retirados que enfrentan cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad por esta matanza.